Hola a todos, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube En el vídeo de hoy os voy a hacer un haul de compras que he ido acumulando de la semana pasada y esta semana Sobre todo cosas que he comprado en Primark y en Primor A mi me encanta Primark, o sea ya pueden decir que es muy barato mala calidad, a mi no me lo parece para nada Si es bastante económico y todo el mundo se lo puede permitir por la calidad, me parece bastante buena Así que nada, os dejo con el vídeo Bueno, para empezar os voy a enseñar dos cosas que me he comprado para el cuidado facial en farmacia Son para controlar que no salga acné, para pieles grasas, para igualar el sebo del rostro básicamente Y son estas dos cosas, un gel del arroz posé que se llama Ifaclar, es un gel limpiador para eso, para regular el sebo facial Aún no lo he utilizado tanto tiempo, lo llevo usando dos días Pero lo que llevo usado me gusta porque yo necesito un gel que haga mucha espuma Y esto lo hace, todavía no os lo recomiendo 100% porque hasta que no lleve unas semanas utilizándolo No os puedo garantizar que vaya a funcionar Y luego por otro lado tengo esto de aquí que es como un gel salicílico o creo que se llama así Te exfolia el rostro las zonas donde tienes granitos o tendencia acnéica Yo me lo pongo en la frente y en la barbilla para lo mismo que esto para controlar Esto es como preventivo y esto creo que es como a posteriori Ya os haré un vídeo de actualizando cómo está el estado de mi piel gracias a estos productos O si me han ido fatal y me he comprado otros, pero bueno, yo os lo enseño Luego por otro lado ya vamos a Primor Aquí he comprado pocas cosas la verdad, pero bueno, os los quiero enseñar igualmente Y es que si me seguís en Instagram, que os lo dejo por la pantalla Tengo un apartado en Stories destacadas que se llama Descuentazos Y ahí os pongo los descuentos que yo voy viendo Matillalia, Primor, Tarte, Colourpop que fuera también Os pongo todas esas tiendas y las rebajas que van teniendo conforme yo las voy viendo Para que estéis siempre actualizados Entonces yo vi que en Primor sigue habiendo una oferta que es en 3x2 En algunas marcas, si son las más baratas, Rick es un poquillo rata, pero es lo que hay Había en Essence y en Catrice Así que con una amiga que hice ahí un chanchullito Compramos el Liquid Camouflage de Catrice El mío es en el tono 020 Light Beige Y ahora mismo lo llevo en una parte del rostro Porque estaba haciendo un vídeo antes Viendo a ver cómo funcionaba y tal, poniéndolo a prueba Este lado, el más clarito Yo base encima, pero es este lado, el de Liquid Camouflage Y la verdad es que dice que es waterproof, que no se transfiere y tal Pero bueno, os dejo aquí arriba cuando publiqué el vídeo hablando sobre él Cómo me ha funcionado, si merece la pena o no Pero bueno, 4€ me costó Y luego me regalaron este esmalte de uñas Eso, de Essence Negro Normal Y la verdad es que pigmenta mucho, eh Y valía 2€ En Primor también me compré esta brocha Es la segunda vez que me la compro Ya la tenía repetida Es de la marca Better Y es Better Masters Edition Y bueno, es la misma No pone número, solo pone eso Y me la compré porque las utilizo muchísimo para difuminar Últimamente no estoy utilizando brochas de lengua de gato Solo de difuminar así gorditas porque me gusta mucho la aplicación Que deja como se queda porque directamente en vez de ponerte la sombra con una brocha como esta de lengua de gato Y luego coger esta y difuminar directamente cojo esta y ya viene la sombra totalmente difuminada Vale, creo que 3-4€ Después ya pasamos a Hollister Porque os quiero enseñar alguna ropa Algunas piezas de ropa Bueno, no me sale otra palabra Os voy a enseñar algo que me compré Que me gusta mucho Es básicamente este suéter que lo puse en mis stories Y muchas personas me preguntaron que de dónde era Así que os lo enseño y os lo digo Es este de aquí Yo me cogí la talla M La verdad es que es muy bonito Me compré este y en rojo pero se lo llevo mi hermana Así que os pongo una foto por la pantalla y lo veis también Y son muy chulos y ahora están a 24 euros También me compré una camiseta Es esta de aquí Una básica de Hollister de toda la vida Que pone Hollister en medio y Hollister a un lado Es una básica que la verdad es que nunca tiene mal Y bueno, eso Vamos a ir rocher Os estoy aquí alargando el momento primar Yo soy socia Entonces me llega siempre una cartita Todos los meses Donde me regalan algo Todos los meses o casi todos los meses Y esta vez me regalaban Un gel de baño y una crema de manos De manzana Y un esmalte de uñas Si vas y compras lo que sea Compré esta crema de manos de coco Llevo mucho tiempo viéndola y diciendo Buah, en verdad la quiero Pero la voy a usar No suelo usar quemar manos Claro, si no tienes ¿Cómo la vas a usar? Y bueno Me la compré Y de verdad es lo mejor que podía haber hecho Huele a... A cielo Esto huele a cielo De verdad que es que me ha encantado Y es que no paro de ponérmela De hecho es que me la voy a poner ahora Huele demasiado bien Estoy muy obsesionada ¿Vale? Dos euros Si vais ahora Porque está rebajada Así que id a comprar Porque si no vale 4 euros Y con la compra de esta Lo que os digo Me han regalado esta crema de manos Que sinceramente Si algo no me gusta Os lo voy a decir Esta no me gusta Aunque como me la han regalado Tampoco me voy a dejar ¿Sabes? Pero no me ha gustado nada el olor La crema en sí Yo creo que tendrá Los mismos componentes que esta Pero el olor No me ha gustado absolutamente nada Y trae 30 mililitros Y esta 30 mililitros también Y también me han regalado El gel A juego Pero en este aún no lo he usado Tiene 50 mililitros Y a ver como huele esto Huele exactamente igual Es que me huele a plastelina A plastelina Y yo odio la plastelina Y luego el esmalte de uñas Tengo que ir a recogerlo Porque no estaba entiendo Así que eso A mí Ifrocher me flipa Yo os recomiendo a todo el mundo Que os hagáis socios Porque es gratis Y os regalan un montón de cosas Y de ofertas Y yo es que he flipado Es lo mejor que he hecho en mi vida Pasando a Mercadona Sí, os estoy dejando primar Pero al final Adrede, ¿vale? Compré estos polvos compactos Que os enseñé en el vídeo anterior Es el tono 02 Ahí creo que lo vais a poder ver bien Y trae un espejito O sea, un espejo que está bastante bien Y directamente el polvo Y la verdad es que a mí Me está gustando mucho Y son los mejores polvos Y lo puedo decir ya Son los mejores polvos Son los mejores polvos Que he probado nunca Y tienen silica Hacen flashback Pero yo no lo he notado O sea, ahora mismo acabo de leer Que lleva silica Pero yo no he notado Que me produjese El efecto flashback Así que pues Me parece que están bastante bien Y valen 6 euros Para el día a día Están genial Y sinceramente Cubren Cubren bastante el rostro Yo Chapo Os voy a enseñar primero Un colorete Que me compré Que de nuevo es el mejor colorete Que me he comprado nunca Que he tenido Vale 250 Y es este de aquí En el tono So peachy Y realmente me ha encantado Pigmenta mucho, mucho Hay que tener un poco de cuidado Pero me ha parecido súper bonito Tienen varios tonos Y para lo que vale No sé Compráoslos todos ¿Sabes? Compráoslos todos Os lo digo ya Dos pestañas postizas O sea, dos packs Este que ya lo visteis Que lo utilicé En el vídeo anterior De ese maquillaje El verde y rosa Compré las naturales En un principio Porque dije Bueno, pues si van a ser Las primeras que me pongo Voy a coger algo natural A ver, error Porque no se notaba nada Que las llevaba Y en el vídeo Se nota que llevo algo Pero porque hace como que La raíz de mis pestañas Las pronuncia más Porque llevo otras encima Pero sin más La largura era la mía El rizo era el mío Porque además Estas no están nada rizadas Y sinceramente Estas no me han gustado ¿Vale? 1,50 Pero trae pegamento Así que el pegamento La verdad es que está bastante bien Luego el otro día Que volví a ir Me compré estas de aquí Que he pasado de 0 a 100 Se llaman Exaggerate Y pues eso También lleva pegamento Valen 1,50 también Y quiero que las veáis Quiero que veáis la diferencia Aunque estas ya se han despegado Del paquete Como tal Quiero probar estas Y lo probaré En un tutorial próximo Que quiero saber Como es tener Pestañotes Pestañotes Luego por otro día Me compré una brocha Esta de aquí Me ha gustado mucho Este corte recto Y son muy bonitas Las brochas de Primark Y pegan con estas de aquí Así que guay Tiene ahora base Pero Que está muy bien No se le cae el pelo Y difumina muy bien Y yo Sinceramente Estaba loca Porque quería probar ya Una brocha Para difuminar mi base Pero me sigo quedando Con la esponja Creo que costaría 2 euros o así Porque he tirado el ticket El descubrimiento Del año O sea Las esponjas de Primark Concretamente La esponja de Primark Este pack De aquí O sea Es maravilla 2,50 Dos esponjas 1,25 Cada esponja Y son estas Concretamente Las de La de mármol O sea Esta no La de mármol Que me ha flipado Completamente Tanto que Me la volví a comprar Si que absorbe La verdad Pero está muy bien Y luego la otra Si que está Bastante dura Esta es como El resto de esponjas De Primark Y tiene un corte Recto Aquí os voy a enseñar Como es Una esponja mojada Y una esponja seca Esta es la esponja Nueva Y esta es la esponja Usada De unas semanas Dos Una semana Pero bueno Que la he lavado Dos o tres veces Y aún así Pues eso Pero que pasa Es que me la cargué Porque Si me la cargué Entonces ahora os voy a enseñar La diferencia ¿Vale? Ahora Nueva Y húmeda Ay se me ha caído encima Y está mojada Para que veáis Veis que está como deformada Es como que No se mantiene recta No sé si es porque me la cargué Porque se ha rajado Pero bueno Veis que Sube de volumen Y a mí Es que de verdad Que esta esponja No me voy a comprar Ni una más O sea ni la de Juno Ni nada Esta esponja 1.25 Renta Muchísimo Y encima tienes otra Que dices Bueno si está muy sucia O se me rompe O no me da tiempo A comprar otra Tienes esta Luego Un spray fijador De maquillaje Hay Este de aquí Hay tres Formatos Uno que es mate Que yo siempre me compro El mate Si me seguís de antes Habréis visto Que yo tenía El fijador de maquillaje De W7 El pequeñito Mate Y Me gustaba mucho Pero es que era Muy poco O sea era muy pequeño Me tenía muy poco producto Vale 5 euros Y Bueno Shade me Hay uno Mate Uno hidratante Y uno Con efecto glow Y eso Yo me he comprado este Y tengo que decir Dice que tiene Lo de vera Lol Y Spray como tal Es muy agresivo Muy agresivo En el sentido De que las gotas Que te caen Son muy grandes Entonces Como que te moja mucho Pero A mi me ha gustado Y yo si que he notado La diferencia entre no llevarlo Y llevarlo Por otra parte Me compré Unas diademillas Porque hacía mucho tiempo Que no Me ponía yo diademas O sea yo Las diademas Las llevaba cuando era pequeña Pero Se las vi a ¿Cómo se llama esta chica? Emma No me acuerdo Os lo pongo Os pongo su canal Por la pantalla Que lleva siempre diademas Y le quedan súper bien Y dije Ay me las voy a probar Y Pues eso Me las compré Y creo que valían Uno cincuenta Una así como Estampado este Que tiene las gafas Y todo Pues no sé Eso dorado Plateado negro Y luego animal print En leopardo Te lo puedes poner así Y es como que da un toque Muy cookie ¿Sabes? Igual parece un poco repelente Pero No sé A mi es que Me ha gustado Luego me compré unos calcetines Y os los voy a enseñar Porque me hacen monísimos Vale Tres cincuenta Y trans Siete 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 pares de calcetines Y yo siempre uso Los de prima Si te rama Te compras otros Ya está Y no los he usado Por enseñarlos Y los tengo ya Varios días También me compré Hago súper básico Y llamadme loca Pero yo no tenía una Y es una camiseta blanca básica Que te pones con cualquier cosa Y ya No sé Como que Me encanta el look De pantalones vaqueros Y camiseta blanca Normal Sin nada Pantalón negro Y camiseta normal Y te pones una camisilla encima O te pones un accesorio Que resalte más Bueno Pues yo me la compré en primar Porque A mi me costó Dos euros Y en Verska Vale cuatro En Extra de varios Vale cinco En Etcétera ¿Sabéis? O sea Es bastante más barata Y la calidad es la misma Ya me la he puesto Y está bastante niente De hecho esta No me ha sacado agujeros Y en la ropa de Inditex Si me sale agujeros No sé si soy la única Pero a mi me salen agujeros En la ropa Y no sé ni por qué Entonces le echábamos la culpa Al hámster Pero va a ser que ya no Porque ya no tengo hámster Y bueno Luego me compré Un suéter Que me ha parecido monísimo Es Rollo Poncho Es gris Me cogí la M también Y de la otra Y este me costó O seis O diez euros Pero vaya Que muy baratito Y queda genial Las mangas son súper anchas Para casi acabar Me compré Unos Pantalones De polipiel En primar también No os compréis pantalones En primar ¿Vale? A no ser que sean mallas No os los compréis Porque se rompen con mirarlos O sea Yo Me fui La segunda vez que los utilicé Me senté en un banco Y cuando llegué a mi casa Estaban rotos De aquí No sé si se puede ver Veis que aquí Ya está roto Es como que se le sale La pielecilla Y aquí también Y me costaron Doce euros Y la verdad es que Quedan genial Pero Se han roto Con mirarlos Así Y ahora sí que sí que sí Ya está Para acabar Os voy a enseñar Tengo un bolso Que me compré Necesitaba un bolso Básico El negro pequeño Está bastante bien Es como imitando al cuero Pero no Tiene una cremallera aquí Muy mona Todo ¿Qué es esto? No tiene absolutamente nada más Es un bolso normal Costó creo que 6 euros Las cremalleras van bien Tiene Correa larga Y lo estoy sacando mucho partido Así que bueno Si queréis una alternativa Un básico negro pequeño Había de varios colores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si es así Podéis suscribiros Podéis escribir también En los comentarios Que queréis ver O dejar un like Podéis seguirme En mi Instagram Que os lo dejo por la pantalla Ahí subo cosas Como he dicho antes Muy habitualmente Podéis darle a la campanita Si queréis que Youtube Os notifique mis vídeos Y nada Muchas gracias por estar aquí Un día más Nos vemos la semana que viene Un beso ¡Gracias! ¡Gracias!